El diputado que cayó, el diputado paraguayo que cayó a tiros durante el allanamiento. Te reitero, hoy vas a escuchar desde el principio hasta este momento la pista Brasil. Pensé que como este imperativo no había encontrado a LOAN, yo decía el resultado es negativo y me dicen no, seguimos con la pista, seguimos con la ruta, continuarán los procedimientos. Atención porque estos procedimientos también se van a realizar en Argentina. Están buscando a un senador brasileño también vinculado con esta organización mafiosa vinculada al narcotráfico y a la trata. Te lo contamos en exclusivo aquí en Quién, Cuándo, Dónde. La situación en Paraguay, en donde termina cayendo muerto un diputado del Partido Colorado vinculado a esta organización de narcotraficantes y tratadores. Entonces, fíjate vos de lo que estamos hablando cuando hablamos de los vínculos políticos entre el narcotráfico y la trata. Esta es la imagen, este es el senador, su hijo está detenido, el diputado, perdón, del Partido Colorado, su hijo también está detenido y están buscando a un senador también vinculado con esta organización. Ahora, quiero hacer un punto acá y quiero empezar a mostrarte lo que no te habíamos podido contar mientras, por supuesto, la jueza hace su trabajo, lo tendrá que hacer y entiendo yo que está trabajando para que no existan nulidades en la causa y avanzar en la investigación. Esta información es extrajudicial, es extrajudicial. Sin embargo, fue uno de los motores de este operativo que te estamos mostrando. Un operativo que realizó en forma extraoficial también la Policía Militar Brasileña. En completo silencio, en completo secreto, como van a ser los próximos procedimientos que se van a estar realizando posiblemente también en la Argentina. Y atención con lo que pueda suceder con estos procedimientos en la Argentina. Pero quiero empezar diciéndote algo que me acaban de contar. Respecto a la confesión de un hombre que está bajo custodia en estos momentos. No lo tiene la justicia de Corrientes Federal. Pero hay un hombre que confesó que Loan fue llevado al santuario de El Gauchito Gil, allí en Corrientes, que ya habíamos escuchado. 24 horas después de su desaparición y que fue entregado a una mujer y un hombre. Un informado. Policía de Corrientes. Te lo habíamos anticipado. Y decían que habrían cruzado el paso internacional Paso de los Libres Uruguayana. Escuchá cómo nos llegaba esta información de la Agencia de Inteligencia de Brasil. Estoy aquí en el barrio. Y yo vine a construir la conversación que le dije con vosotros. Me pidió así varios... varios tiempos. Lo que yo no creí es... una data. Pero hay algo... algo interesante en eso. Algo... algo... anormal... de lo que se hace. Lo que se hace. ingresaron las mujeres y también los que estaban acordados. Pero la reina de la sección fue recomendado para la iglesia. Y tú tienes razón, pero... hay algo que no es extraño. Más o menos una vez... yo no tengo la data... la data... de... de... más o menos... para decir... para dar... un 15, más o menos, de junio. Fue, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo esta fuente? Ustedes escuchan la distorsión de la voz porque es una suerte de encriptamiento que hacen. Lo que te está diciendo es que el 15 de junio la policía del Brasil detecta el paso de un niño a manos de una mujer y de un policía. Ustedes escucharon ahí... hablaban de la reina de... la reina de la surata o la sucata, no sé qué es... una reina de la basura. Esa persona tiene nombre y apellido de hermana de un conocido rufián de corrientes que va... aparentemente... levanta al chico... por lo menos esta es la información que tenemos extraoficial. Levanta al chico del santuario de Gauchito Gil muy importante que hay allí en corrientes y lo trasladan hacia el otro lado de la frontera.